Hola, bienvenidos a otro nuevo video de Econometría 2. En esta oportunidad vamos a ver simulación de modelos lineales. La simulación es un campo de la econometría muy especial, muy útil para poder también entender cómo se evalúan los modelos lineales, los modelos en general, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver modelos lineales, pero los modelos en general. Es decir, cuáles son las herramientas de diagnóstico de un modelo. Porque al tener nosotros un modelo simulado, conocer verdaderamente cuáles son sus parámetros y el comportamiento del modelo, podemos de esa manera entonces testear mejor si las herramientas que estaríamos usando bajo condiciones de desconocer ese modelo, y los parámetros de ese modelo, son buenas herramientas de ajuste, ¿no es cierto? Vamos entonces a compartir RStudio, como hacemos siempre, para ver este tema directamente con la herramienta. Bueno, entonces como les decía, vamos a estar dedicados en esta clase a la simulación de modelos lineales. Como ya vimos en un video anterior, cada distribución de probabilidad tiene asociadas cuatro funciones en R. Son funciones que tienen como prefijo, voy escribiendo, la letra D, ¿no es cierto?, para denotar la densidad, ¿sí? La letra P, para denotar probabilidades acumuladas. La letra Q, que viene de cuantiles, cuantiles en inglés, que lleva Q, ¿no es cierto? Y la R de random, ¿no? De valores aleatorios, para números aleatorios. Seguido de esta primera letra, el nombre de la función que vayamos a utilizar, se completa de acuerdo a la distribución con la que vamos a trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, si queremos trabajar con una distribución binomial, vamos a tener que usar luego el nombre binom, seguido de, después de alguna de las letras anteriores, ¿no es cierto? Si en cambio queremos una distribución Poisson, se escribe Poiss. Si estamos trabajando con la distribución uniforme, es Unif. Por poner un ejemplo más, pero cada distribución tiene su nombre, ¿no es cierto? Norm, para normal. Bueno, tomando como ejemplo el caso normal, justamente, entonces disponemos de cuatro funciones que serían PNORM, PNORM, QNORM y RNORM. ¿Sí? Con DNORM obtenemos el valor de la ordenada de la densidad normal en cualquier punto. Y para una media y una división estándar dadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya habíamos visto esto, ¿no? No, lo vimos con RNORM, ¿no es cierto? Creo que con DNORM todavía no. Ah, no, lo vimos una vez para un gráfico, creo, sí. DNORM, sí, escribimos DNORM. Y dentro del paréntesis, por ejemplo, 2500, ¿Sí? Coma, 1000 igual 2000, coma, SD igual 500, lo que estamos pidiendo es el valor de la densidad normal para el cuantil 2500, es decir, para el valor de una normal estándar igual a 2500, y para X igual a 2500 sería, ¿no? Y esta X con distribución reitero normal, pero con media 2000 y desviación estándar 500. Nos arroja el resultado, el valor de esa densidad, entonces, la F de X, ¿no es cierto? Es 0,0004839414. Entonces, para X igual a 2500, nos arroja la F de X, correspondiente a una densidad normal, con media 2000 en este ejemplo, y desviación estándar 500. ¿Sí? Con PNORM, podemos conocer la probabilidad acumulada, hasta cierto valor de la normal. ¿Sí? Por ejemplo, con PNORM, 1.645, nosotros sabemos, ¿no? Que la probabilidad acumulada, hasta ese valor, es 95%, ¿no? Fíjense que el resultado, bueno, con mucha mayor precisión, por cierto, es 0.9500151, ¿no? Con mucha mayor precisión. Próximamente cortamos acá en este segundo decimal, y decimos que el 1.645 es el cuantil de la normal, que acumula el 95%, el cuantil 95, ¿no? De la normal. Por supuesto que también con PNORM, podemos conocer la probabilidad desacumulada, desde cierto valor de la normal. La única diferencia, es que en vez de dejar cerrado acá el paréntesis, se puede usar un argumento, una opción que trae la función PNORM, que es lower tail, lower punto tail, igual a false, que por defecto viene true, ¿bien? Que significa que, en vez de calcularlo, lower tail, ¿qué es? Es la cola, la cola menor, la cola izquierda, sería, ¿no? Como está en generalmente true, lo que calcula PNORM, es la probabilidad de esa cola, de la cola a la izquierda de este cuantil. Por eso decimos que es la probabilidad de acumular. En cambio, si le ponemos un false aquí, lo que estamos diciendo es que, no queremos la probabilidad acumulada, la cola a la izquierda de este valor, ¿sí? Lo que estaríamos queriendo es la cola a la derecha, ¿sí? O el área hacia la derecha de este cuantil, y eso no es otra cosa, que la probabilidad desacumulada, ¿no? Fíjense que si la corremos, obviamente que nos deja, ese 5% que hay a la derecha, del 1.645, que con mayor precisión, en realidad es 4,998491%. Entonces, con PNORM podemos calcular tanto las probabilidades acumuladas, es decir, las probabilidades hasta cierto valor de esta distribución normal, como las desacumuladas, las probabilidades que hay desde cierto valor de la distribución normal. Aquí, como no he especificado una media y una división estándar diferentes a las que vienen por defecto, en PNORM, hemos usado la distribución normal estándar, ¿sí? Pero también se puede agregar MIN, SD, igual que hicimos con DNORM, ¿sí? Si tuviéramos que trabajar con una distribución normal que no sea estándar. Veamos, ¿qué hacemos con QNORM? Con QNORM teníamos el cuantil o el valor de la variable de la normal que se corresponde con determinada probabilidad acumulada o desacumulada. Supongamos que queremos el valor de la variable que acumula el 95% en una normal estándar. El 95% de probabilidad en una normal estándar. Simplemente escribimos QNORM igual a 0.95 y aquí nos dice que el valor que acumula exactamente, ¿no? Fíjense, el 95% era 1.644850. Si en cambio queremos el cuantil que desacumule el 95%, ¿sí? A QNORM antes de cerrar el paréntesis le decimos lower table igual for. No queremos que esto esté a la izquierda, no queremos el cuantil que deja a la izquierda este 95%, ¿sí? Sino que queremos el cuantil que nos deja a la derecha el 95% de la probabilidad. Si hacemos eso, fíjense que nos dice que es, obviamente, por la simetría que tiene la distribución normal, ¿no? Menos 1.64, 48, 54, ¿sí? Estuvimos trabajando de vuelta con una normal estándar, si quisiéramos una normal con otra media y otra división estándar, hacemos como hicimos con DENORM, especificamos, MIN igual al valor de la media con la que queramos trabajar, coma SD igual a la división estándar de esa distribución normal. Por último, con RENORM, como ya vimos, obtenemos números aleatorios provenientes de una variable con distribución normal, media y desviación estándar dadas, ¿sí? Por ejemplo, si queremos 5 valores seleccionados de una normal estándar, simplemente ponemos RENORM, 5, coma, y después la media y la desviación estándar. Supongamos que no queremos la normal estándar, entonces escribimos MIN, ¿cierto? Igual, supónganse que es de una media de 100 y una desviación estándar de B, por ejemplo. Bueno, entonces aquí nos va a dar 5 valores elegidos tomados al azar de una distribución normal con media 100 y desviación estándar igual a. Supongamos ahora que nosotros queremos simular 100 observaciones de un modelo lineal, ¿sí? Y que ese modelo lineal es un modelo lineal simple del tipo vamos a escribir, ¿sí? Supongamos que tenemos el siguiente modelo lineal y que ese modelo lineal como les decía es Y igual a un beta sub 0 ¿sí? llamémoslo a C más beta sub 1 por x ¿sí? una variable explicativa más un término de perturbación aleatoria mu ¿de acuerdo? en donde supongamos que mu se distribuye normal con media 0 y desviación estándar igual a 2 que x se distribuye normal con media 0 y desviación estándar igual a 1 x supongamos que es normal estándar y que beta 0 es igual a 0.5 y beta 1 es igual a 2 o sea que conocemos los parámetros ¿no? estoy diciendo entonces que ya nuestro modelo tal que es Y ya conocemos los parámetros es igual ¿sí? a 0.5 ese es beta 0 ¿no? más 2 ese vendría a ser beta 1 por X más mu como les decía ¿sí? mu se distribuye normal con media 0 ¿sí? y desviación estándar igual a 2 ¿sí? y por su lado x se distribuye normal estándar por simple ¿cómo hacemos para simular por ejemplo como les decía 100 observaciones de un modelo de este tipo? plantemos una semilla dado que vamos a usar valores aleatorios y así tenemos todos los mismos resultados ¿de acuerdo? voy a pedir set.sí entre paréntesis voy a usar la semilla 20 ¿sí? borramos eso entonces ya estamos trabajando todos con la misma semilla para el código pseudo aleatorio generemos simulemos las 100 observaciones de la normal estándar ¿sí? de la X de la variable explicativa para eso entonces le decimos que guarden X que asigne X el resultado de elegir al azar de una normal estándar R norm ¿se acuerdan? 19 100 observaciones como es la normal estándar no hay que indicarle no hace falta indicarle la media de la división estándar fíjense que ya viene media igual a 0 y desviación estándar igual a 1 por defecto en la función R norm corremos esto entonces y ya tenemos guardado en el entorno de trabajo estas 100 observaciones provenientes de una normal estándar y guardadas en un vector de nombre X generemos ahora el vector de términos de perturbaciones aleatorias que lo voy a llamar mu de vuelta como viene de una normal vamos a invocar R norm ¿sí? de vuelta queremos 100 observaciones pero esta era una normal diferente tiene media 0 eso igual pero dijimos que tenía desviación estándar igual a 2 así que podemos poner SD igual a 2 no hace falta escribir mini SD si son justos los argumentos que estamos dando en segundo y tercer lugar de la función de renom se los muestro fíjense voy a borrar entonces voy a poner entonces 0 2 y es lo mismo que haber escrito min igual a 0 y SD igual a 2 porque son en el orden de los argumentos de la función de renom fíjense primero viene n el número de observaciones que queremos al azar de esta normal y luego viene min y SD lo que yo ponga en segundo lugar lo va a interpretar que es la media y lo que ponga en tercer lugar va a interpretar R que es la desviación entonces yo altero el lugar quería poner primero la desviación estándar y después la media ahí sí voy a tener que escribir SD igual a 2 coma min igual a 0 por ejemplo corremos tenemos ahora entonces también generado este vector con los errores simulados y una normal con medida 0 y desviación estándar ahora simulemos los valores de Y para eso creamos un vector Y donde vamos a guardar que cosa aquí no hay que elegir al azar y es aleatoria pero con este modelo que vimos antes ¿no es cierto? entonces simplemente hay que decirle esto mismo ¿no es cierto? Y es igual a 0.5 más 2 por X más Mu y como X y Mu son vectores de 100 observaciones va a crear un vector de Y con 100 observaciones en donde cada una va a ser esta combinación lineal de las observaciones correspondientes en los vectores X y Mu o sea que la primera observación de Y va a ser igual a 0.5 más 2 por la primera observación del vector X más la primera observación del vector Y y así con cada una de las 100 observaciones que va a completar del vector Y ahí tenemos ¿ven? en el entorno de trabajo se ve que Y también es de orden 100 y el resultado de esta combinación lineal utilizando los valores y las observaciones que han quedado guardadas en X y Mu ¿de acuerdo? exploremos un poco los resultados ¿si? pidamos por ejemplo Summary de Y ¿si? bueno acá tenemos fíjense que Y tiene una media de 0.68 una mediana muy cerquita parece una distribución bastante simétrica nos da los cuartiles y los valores mínimos y máximos fíjense que llega hasta menos 6.4 y hasta 6.5 positivos ¿si? ya si quisiéramos graficar ¿cómo nos ha quedado la relación entre X y Y puede invocar un plot X y ¿si? fíjense lo que ha quedado agrandémoslo un poco ¿si? observando el gráfico parece que todo salió bien ¿no es cierto? ¿si? que hay una relación justamente positiva o directa ¿no? y bastante de tipo lineal ¿si? aunque no perfecta claramente por esas desviaciones estándar que hemos usado para MU ¿no? esta desviación estándar igual a 2 ¿si? es decir que tiene una dispersión alrededor de esa línea recta que es 0.5 más 2 por X dada por la desviación estándar de este MU ¿no? pero bueno parece entonces que nos ha quedado un modelo bastante bueno ¿no? bastante lineal la simulación ha sido bastante exitosa ¿si? pero para comprobarlo ahora hagamos al revés ¿a qué me refiero? en base a los datos de la simulación ¿si? estimemos los parámetros del modelo como si hubieran sido desconocidos para ver si con esta muestra supongamos que esta ha sido una muestra ¿no? de observaciones de la realidad y que nosotros no sabíamos que beta 0 era 0.5 y que beta 1 era 2 ni mucho menos cuáles eran los parámetros de la distribución de MU ¿si? que era normal por ejemplo MU y que tenía media igual a 0 y de versión estándar igual a 2 ¿cierto? no conocemos nada de todo esto ahora hacemos al revés para nosotros estas 100 observaciones de Y y de X que vemos acá supongo que son datos ¿si? y lo que no conocemos son los parámetros entonces lo que queremos ver es lo que queremos hacer es estimar el modelo ¿si? y de esta manera vamos a estar evaluando la simulación ¿no es cierto? ver qué tanto las estimaciones se acercan a los parámetros que usamos para la simulación de esa manera ver si la simulación realmente ha sido exitosa y también por otro lado ver si los métodos de estimación que estamos aprendiendo a utilizar no son buenos métodos ¿si? sirven para realmente detectar estimar los verdaderos parámetros del modelo ¿si? entonces en primer lugar ya vimos cómo hacerlo hagamos un ajuste lineal ¿se acuerdan que eso se hacía con la función lm? voy a guardar los resultados en un objeto que voy a llamar fit1 significa ajuste número 1 me gusta mucho usar este nombre en donde vamos a invocar la función lm de linear models y qué modelo lineal queremos estimar queremos estimar a y función tx ¿se acuerdan que no hace falta poner toda la especificación lineal como hicimos por ejemplo acá arriba ¿si? para y no hace falta escribir todo esto ¿si? directamente r entiende que si escribimos y circunflejo x estamos diciendo que esto es y igual a una constante o intercepto más una pendiente por esta variable x más un término de perturbación es una forma rápida de escribir la fórmula de una función lineal ¿si? corremos y si queremos ver los resultados recuerdan que eso se pedía también con la función summary nada más que aplicado sobre un objeto que ha sido creado con la función lm como fit1 no muestra los valores de posición sino que nos muestra la típica salida de un modelo de regresión aquí está la salida bueno observemos en la salida que las estimaciones puntuales en estimate la columna de estimate no están demasiado lejos de los parámetros verdaderos fíjense que el intercepto terminó estimado igual a 0,67 y el verdadero modelo era 0,5 bueno tampoco está tan cerca pero bueno no nos dio 8 menos 4 algo por el estilo en el caso de la pendiente está mucho más cerca el valor verdadero de la pendiente era era igual a 2 nos dio 2,35 tanto el intercepto como la pendiente resultaron altamente significativas acá lo podemos ver rápido con estas estrellitas sino con más detalle acá con el p-valor de la prueba t de significación individual para cada uno de estos coeficientes ya que sus p-valores son muy muy pequeños tienden a 0 resultado de evaluar estos valores observados de la prueba t entonces podemos decir que son altamente significativos o significativamente distintos de 0 tanto el intercepto como este coeficiente que representa la pendiente rechazamos las hipótesis nulas de que el intercepto y la pendiente puedan ser iguales a 0 también que globalmente el modelo es arroja resultados muy satisfactorios fíjense que la prueba f de validez global del modelo bueno que cuando el modelo es lineal simple es lo mismo que la t al cuadrado o sea que no podría arrojar valores diferentes fíjense que el p-valor es el mismo este 137,3 no es otra cosa que el cuadrado de este 11,719 rechaza que ese coeficiente que acompaña a x es distinto es igual a 0 pero también el r cuadrado que acá lo tengo r cuadrado igual a 0,5836 y nos muestra un buen ajuste casi de 0,60 que el 60% de los cambios de y son explicados o son debidos o están asociados a cambios en x ¿de acuerdo? o sea que hemos comprobado así que la relación propuesta entre las variables parece ser parece escribir un buen modelo bien volvamos a nuestro si queremos guardar los resultados de esta salida acuérdense que podemos hacerlo también dándole un nombre a la salida por ejemplo escribiendo aquí results y si lo corro ahora sí me ha quedado guardada esta salida siendo guardada podemos pedir varios estadísticos adicionales algunos falta guardar la salida vienen directamente con fit1 por ejemplo si quiero la suma de cuadrado residual ya habiendo creado fit1 un objeto de clase de m la puedo pedir directamente la función en r para pedir la suma de cuadrado residual es una función que para los econometristas no es tan conocida o su nombre no es tan conocido o intuitivo porque es deviance deviance es el nombre que se le da en la jerga de los modelos lineales generalizados que son modelos más modelos lineales más avanzados esto no tiene nada que ver con mínimos cuadrados generalizados no confundirse con eso es un método de estimación que ya vimos en econometría sino con modelos en donde la variable dependiente la griega digamos no necesariamente tiene distribución normal sino que puede tomar cualquier distribución de la familia exponencial como han sido los modelos ya hemos visto nosotros esto los modelos de variable dependiente limitada ¿se acuerdan? modelos logic probit son modelos particulares de modelos lineales generalizados bueno en la jerga de los modelos lineales generalizados que fueron desarrollados también paralelamente a la econometría de forma más general que en la econometría por las ramas más de las ciencias naturales como la biología por ejemplo la biometría la medicina también le han puesto este nombre Debianz a la suma de cuadrados residual de estos modelos por lo tanto R usa ese nombre para esta función y simplemente lo que tenemos que hacer es Debianz del nombre en el que hemos guardado el objeto LM que en este caso fue Pit y eso nos arroja si el modelo es clásico si el modelo tiene distribución normal como fue nuestro caso la suma de cuadrados residuales 385 en este caso 3976 en cambio en cambio si por ejemplo quiero la varianza estimada de Mu ¿se acuerdan la varianza estimada de Mu por máxima verosimilitud corregida porque se acuerdan que su estimador no da incesgable máxima verosimilitud que corregirlo dividiendo sobre N en lugar de 0 sobre N ese no viene directamente en Fit1 o en el objeto LM que hayamos guardado sino que si viene en los resultados del summary entonces hay que poner por ejemplo algo así como results pesos traerlo de la salida en donde hemos guardado los resultados y aquí si el argumento es sigma si quiero la desviación estándar pero si quiero la varianza lo elevo al cuadrado esto me da la varianza estimada del error de nuestro modelo si fíjense acá que dio 3,93 esa es la varianza estimada por máxima verosimilitud corregida de nuestro término de error aleatorio del modelo del Mu si queremos el valor por ejemplo de la log verosimilitud evaluada de acuerdo a los parámetros que hemos estimado ¿no es cierto? estos los coeficientes estimados usando esos coeficientes estimados para valorar la log verosimilitud eso se hace directamente con la función log lic creo que la L del medio tiene mayúscula y entre paréntesis directamente el nombre del objeto de clase LM en donde hicimos la estimación no hace falta tener guardados los resultados para eso dice que acá nos da un objeto de clase loglic es muy particular por eso nos advierte que reconecte con estas comillas y acá nos da el valor de esa verosimilitud igual a menos 209 coma 30 y wow si queremos los valores ajustados los diré a sombrero eso se puede pedir así al revés fíjense fit 1 pesos fitted values punto values además los quiero guardar para que me queden en algún lugar puedo darle un nombre a esto por ejemplo ihat y sombrero en inglés y lo guardo acá ihat fit one pesos no es cierto fitted punto values me guarda los valores ajustados de la variable dependiente fíjense que se crea acá en el entorno de trabajo un vector nuevo donde tengo los y sombrero si quiero una estadística descriptiva de ello pido samari ihat ahí está y ahí tengo las principales medidas de posición de los valores ajustados si quiero los coeficientes estimados a que me refiero no quiero toda esta salida que obtuvimos antes con LM ¿cierto? sino que quiero solamente los coeficientes estimados porque por ejemplo los puedo usar para algunos cálculos después ¿no? entonces fit one signos pesos coeficientes y eso solamente me arroja un vectorcito en donde guarda el intercepto y la pendiente estimadas con nuestro método anterior si quiero la matriz de varianzas y covarianzas de este vector de coeficientes que acabamos de obtener si acuérdense que eso se pedía con b co ¿sí? de fit uno en este caso y acá tengo entonces la matriz de varianzas y covarianzas de los beta sombreros ¿no? acá tengo esta es la varianza el primer elemento del beta sub cero sombrero ¿sí? esta es la varianza el beta sub uno sombrero y en la diagonal secundaria tengo la covarianza entre beta cero sombrero y beta uno sombrero ¿sí? acuérdense que las raíces cuadradas de todo esto no son otra cosa que de la diagonal principal no los errores estándar ¿sí? de beta cero y beta uno sombreros bien veamos algunos estadísticos adicionales de bondad de ajuste por ejemplo si quiero el estadístico de acá y que ¿se acuerdan que sirve como medida global de bondad de ajuste para comparar con otros modelos? ¿sí? eso lo puedo llamar en R con la función A y C todo mayúsculas entre paréntesis el modelo en donde hemos guardado nuestro ajuste FIT1 nos muestra el estadístico de Acaike pero cuidado en realidad este estadístico de Acaike que aquí dio 424,69 R lo calcula con esta fórmula ¿sí? ahí lo voy a escribir Fue calculado A y C igual vamos a dejar el espacio igual a menos 2 por el logaritmo natural si no me recuerdo de L donde L es el valor de la función de verasimilitud ¿sí? de acuerdo al modelo evaluada con los coeficientes del modelo es el valor máximo de la función de verasimilitud que hemos encontrado más 2 por P en donde P es el número de parámetros del modelo si lo calcula de esta manera ¿sí? en R perdón en econometría es más usual calcular el estadístico A y C con esta misma fórmula pero dividido sobre el número de observaciones o sea todo esto dividido N pero si queremos el estadístico de acá que nosotros usamos en econometría a este resultado lo deberíamos dividir por N supóngase que lo guardo al anterior resultado en A y C con minúscula para no confundirlo a R porque la función es con mayúscula lo guardo ahí lo tengo guardado este 4, 24, 1, 69 y yo quisiera el que usualmente se calcula en econometría tendría que hacer A y C dividido 100 que eran las observaciones de nuestro modelo y acá tengo este 4, 24 que es por ejemplo el que me arrojaría IBIUS ¿sí? si yo pido calcularlo con ese software ¿de acuerdo? algo similar pasa con el estadístico de Schwarz ¿sí? que era otro similar al de Acaí que de hecho es muy parecido al de Acaí pero penaliza más la inclusión de variables explicativas adicionales ¿no? lo voy a guardar para mostrarles lo mismo en un objeto de nombre CBS que es el nombre usual que se le da a este estadístico que viene de Schwarz Bayesian Criterion Criterion ¿sí? y la función que usa R en realidad es la misma de Acaí que porque es una variante de Acaí que es A y C ¿sí? usa la misma función repito porque el de Schwarz es una variante del estadístico de Acaí no tiene otra función para ello y lo que necesita es de vuelta fit 1 igual que antes pero si yo lo dejara acá me tira el estadístico de Acaí antes de cerrar escribo que el parámetro K que el parámetro K de esta función es igual al logaritmo de 100 ¿sí? el logaritmo natural de 100 le estoy dando la variante de Schwarz ¿sí? la variante de Schwarz ¿de acuerdo? ese K viene a ser este 2 y más no es el logaritmo a ver ¿dónde estaba la fórmula? claro Acaí que usa un K igual a 2 ¿sí? usa un K igual a 2 ¿de acuerdo? ¿sí? en cambio Schwarz es más general ¿sí? es más general y acá pone un valor K ¿sí? lo que quiero decir es lo así que R calcula al SBC como menos 2 por el logaritmo natural de el máximo encontrado en la función de verosimilitud más el logaritmo natural de N el número de observaciones del modelo por P que es el número de parámetros ¿sí? es más general que el de Acaí que es igual al de Acaí que nada más que en vez de usar este 2 usa el logaritmo natural de N ¿sí? por P y aquí sale que castiga más a incluir más parámetros ¿sí? y también a más observaciones nada más que uno no compara modelos con distintas observaciones ¿no es cierto? ¿sí? esto penaliza más el número de parámetros entonces lo que le estamos diciendo acá es que miren la fórmula de Acaí que en realidad es esta la que usa R esta es la que está usando para R en el caso particular de Schwarz ¿sí? aquí le pone N ¿sí? o sea que en realidad lo que hace R para el estadístico de Acaí que es menos 2 por el logaritmo natural de L por K así lo calcula R al estadístico de Acaí ¿sí? lo que le estamos diciendo ahora es si lo dejamos por defecto K viene igual a 2 adentro de A y C ¿sí? por eso como hicimos acá ¿no? aquí supuso que era igual a 2 y lo calculó de esta manera en cambio para que lo calcule con la fórmula de Schwarz hay que decirle que use el logaritmo de N y entonces por eso ponemos K igual al logaritmo de 100 N y de esta manera entonces calculamos el estadístico de Schwarz ¿sí? ahora en econometría lo usual es a eso dividirlo sobre N ¿sí? entonces tendríamos que hacer SBC 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 dividido 100 y ahí tendríamos la forma usual de calcularlo en econometría ¿sí? ahí lo tenemos ¿de acuerdo? bien grafiquemos los valores observados versus los ajustados ¿sí? hagamos un poco más de diagnóstico de nuestro eso lo podemos hacer con el comando gráfico plot de i coma fit values y entre paréntesis de fit1 podemos haber puesto i hat también acá ¿no es cierto? porque ya habíamos guardado los fit values en i hat pero bueno es lo mismo ahí se corrió el gráfico fíjense de los valores ajustados versus los observados deberíamos si el modelo tuviera un ajuste perfecto debieran haber quedado todos alineados en una línea recta de 45 grados ¿no? obviamente que el ajuste no es perfecto porque teníamos un mu con dirección estándar igual a 2 ¿no es cierto? pero lo que esperamos observar acá en general es que no queda en una línea perfecta pero sí alrededor de alguna recta de 45 grados ¿no? y agredimos la recta ¿se acuerdan? que eso se podía hacer con el comando upline era una función gráfica de bajo nivel se va a agregar sobre el gráfico anterior y acá le tengo que decir cuál es el intercepto yo quiero que 0,0 ¿sí? y luego con qué pendiente quiero una pendiente igual a 1 de esta manera entonces me trazo una recta de 45 grados y bueno se ve que los puntos se alinean alrededor de esa recta a veces por arriba a veces por abajo ¿no? pero sin mostrar que se alejan demasiado de esta recta y que la función la especificación funcional del modelo podría ser no lineal ¿no? no sucede eso la verdad que acá como que quedaron bastante por arriba y después es como que se pasan para abajo ¿no? pero bueno por ahí me engaño un poco la forma en que estoy viviendo estirando el gráfico veamos los residuos veamos los residuos observemos los residuos guardemos los residuos en un vector de nombre residuos resultado de a fit 1 extraerle signos pesos los residuos si puede residuos o resid es lo mismo ¿sí? de las dos maneras guarda los residuos ¿sí? residuos o resid una forma de llamarlo igual y luego pidamos el gráfico plot residuos fíjense que acá me tiró el gráfico de los residuos en función del orden en que han sido observados ¿sí? de acuerdo a las observaciones ¿sí? se pone acá índex como si fuera un índice ¿sí? eso significa el orden de las observaciones de 0 a 100 de la 1 a 100 de la 1 a la 100 ¿sí? aquí puede ver ningún patrón ¿no? o al revés ver un patrón aleatorio ¿sí? y es lo que vemos acá no se ve ninguna relación entre los residuos y el orden en que han sido observados ¿no? también deberíamos observar que tienen media 0 parece ¿no es cierto? estar por arriba y por debajo de 0 en forma aleatoria ¿no? esto quiere decir que aparentemente el valor esperado de los residuos es igual a 0 está bien ¿se acuerdan que habíamos generado los mu de media igual a 0? ¿no es cierto? o sea que estábamos viendo que esto ha funcionado ¿sí? si queremos trazar una línea de esta media igual a 0 agregamos una blind en 0,0 porque no queremos que tenga pendiente ¿no? y ahí fíjense nos agrega entonces esa línea recta paralela al eje de abscisas a la altura de esta media igual a 0 ¿sí? la media que debiera ser de los residuos ¿sí? y aparentemente se cumple ¿no es cierto? queremos graficar los residuos versus los valores ajustados que también es una forma de evaluar de forma global en modelos pedimos plot de fitted punto values de fit 1 coma residuals lo voy a limitar un poquito ¿sí? y lim voy a dar límites porque se acuerdan que la normal estándar no puede pasar mucho más allá de menos 3,5 y 3,5 bueno seamos un poco más generosos voy a ver cómo quedan entre menos 5 y 5 ¿sí? estoy limitando el eje de las ordenadas ¿sí? a menos 5 y 5 ¿de acuerdo? y lo corremos fíjense entonces ¿no? lo que se observa también es un patrón bastante aleatorio esto es lo correcto lo que deberíamos observar ¿sí? y que se agrupan justamente fíjense que no no llegan a pasar de 4 positivo y de menos 4 negativo estos residuos ¿no? parecen tener una distribución normal bastante estándar ¿sí? si quiero agregarle la de media igual a 0 acuérdense a blind pero si quisiera agregar intervalos de confianza intervalos de confianza ¿sí? lo que puedo hacer entonces es upline ¿dónde quiero los límites de confianza? quiero que supóngase que quiero del 95% de confianza ¿se acuerdan que en la normal estándar eso es la media más o menos 1,96 ¿sí? redondemos a 2 2 por el error estándar ¿sí? entonces lo que yo quiero es una línea paralela a esta al eje de abscisa ¿no? o sea que este no quiero que tenga pendiente ¿sí? pero si quiero que esté a qué altura del eje de ordenadas a ese 2 por el error estándar ¿de quién? el error estándar de la regresión ¿no? del sigma de mu ¿no es cierto? del error aleatorio de la regresión ¿sí? eso lo pido haciendo upline 2 por el valor de la altura de la recta que estoy agregando ¿no? 2 por de results pido el sigma ¿se acuerdan? esta viene a ser la desviación estándar ¿sí? estimada de nuestro error aleatorio ¿no? del error de la regresión el mu coma como no quiero que tenga pendiente quiero que sea una línea recta coma cero ¿sí? de esa manera tengo el límite superior de confianza para nuestros errores ¿no es cierto? ¿sí? es que ninguno de ellos ninguno escapa a esta banda de confianza del 95% ¿sí? y si quiero el límite inferior obviamente que es lo mismo pero con un con un menos 2 ¿no? por el error estándar de la regresión ¿sí? lo corro y ahí agregué el límite inferior es decir que algunos parecieran apenas tocar pero ninguno traspasa entonces el límite inferior ya que parece que nuestros residuos tienen una distribución normal no escapan de estas bandas de confianza ¿de acuerdo? bien podemos trabajar con los residuos estandarizados si quisiéramos ¿no? claro acá en realidad no estábamos trabajando contra una normal estándar ¿sí? estamos respetando la distribución normal de los residuos ¿no? trabajando con su desviación estándar si estimada ¿no? queremos trabajar con los estandarizados así entonces tendríamos que pedir plot de los fitted values abajo ¿no? de fit1 luego de la coma luego de poner una coma ¿sí? tendríamos que pedir aquí rstandard pero son los residuos estandarizados de fit1 ¿sí? residuos estandarizados ya restado la media que tuvieran que acá aparece fue cero ¿no? pero la media exacta que nos hubieran a los residuos y dividido por su desviación estándar ¿sí? y de vuelta ahora voy a limitar ¿sí? pero ya no entre menos 5 y 5 porque ahora sí tiene que ser la ¿cómo se dice? la normal estándar tiene que tener no los voy a limitar entre menos 3 y 3 ¿sí? ya son valores que debieran acumular lo corramos fíjense que no llegan al 3 y al menos 3 ¿no es cierto? o sea que está bien parece tener estandarizada la distribución de residuos parece ser una normal estándar ¿bien? si quiero agregar las líneas upline la del medio ¿se acuerdan? 0,0 lo voy a poner todo en un solo rango si quiero el límite el límite superior de confiado pongo punto y coma para trabajar en un solo rango ¿no? upline al límite superior 2,0 porque claro el error estándar es igual a 1 si la normal es estándar ¿no? no hace falta multiplicarle por 1 ¿sí? que era el sigma estimado si es normal estándar tiene que tener diversión estándar igual a 1 y después upline punto y coma ¿no? entre los dos y menos 2 coma 0 ¿sí? bien menos 2 por 1 sería ¿no? coma 0 y así entonces agrego directamente al mismo tiempo las tres líneas la central ¿no? la estación puntual de la media ¿no? de estos residuos estandarizados y los límites superior e inferior fíjense que de vuelta ninguno se escapa de estas bandas hay acá uno que parece tocarla ¿no? pero ninguno se escapa parece entonces que los residuos ya estandarizados transformados para que tengan distribución para que estén dentro de lo normal ¿sí? mantienen esa distribución si dudamos de todo esto podemos hacer muchas más cosas ¿no? por ejemplo un histograma ¿sí? según aquí eso lo veíamos con la función hist ¿sí? de los residuos estandarizados sería rstandard entre paréntesis fit 1 ¿sí? y si en vez de las frecuencias absolutas lo que requieren se acuerdan era la densidad y 2 frec igual force ya lo habíamos visto en algún video de los primeros de esto aprendiendo econometría con r ¿no? piense que acá tenemos entonces para fijar la densidad normalizada de este histograma para que la superficie del histograma debajo de las barras ¿no es cierto? sea igual a 1 bueno el histograma no parece tan normal ¿no es cierto? pero bueno los histogramas también engañan mucho son muy subjetivos de acuerdo al número de clases de intervalos que uno utiliza ¿sí? así que no me guiaría tanto por el histograma ¿sí? pero bueno supónganse que me gusta el histograma ¿no? y que quiero por ejemplo evaluar la normalidad con él bueno interesante sería entonces agregarle superponerle ¿no? una densidad normal teórica para poder comparar ¿no? este es el histograma de los residuos estandarizados observados ¿no? ¿cómo debiera haber sido la función de densidad de los residuos estandarizados ¿sí? si tuvieran realmente distribución normal ¿sí? para eso conviene primero crear un vector voy a llamar X y le podríamos guardar cualquier nombre o con X hemos guardado ya los hemos guardado la variable X del modelo ¿sí? así que le demos otro nombre le podemos poner no sé W por ejemplo ¿sí? vamos a poner W me gusta más W para no confundirlos voy a guardar en W ¿qué cosa? los residuos estandarizados de fit1 ¿de acuerdo? guardamos los residuos estandarizados ¿sí? y ahora voy a invocar ese comando que hemos visto también para crear curvas que era curve dentro de curve voy a usar voy a pedir una función que es de norm que vimos al principio de vuelta grafique la curva de la densidad normal ¿para qué valores de el eje de las abscisas? por eso antes estaba por usar X ¿sí? aquí quiero para los valores de W los valores que hayan resultado los residuos estandarizados quiero el cual debiera haber sido la densidad observada para cada uno de estos valores observados de los residuos estandarizados ¿sí? ¿con qué media y con qué desviación estándar? perdón tuve que con media igual a cero ¿sí? y con desviación estándar estamos trabajando con la normal estándar ¿no es cierto? con desviación estándar igual a uno ¿sí? cierro ese paréntesis ¿sí? y además voy a pedirle para que se vea linda la densidad ¿no es cierto? un color diferente col igual a dos por ejemplo con un trazo también diferente lty igual a dos este es un discontinuo ¿sí? con un ancho lwd ¿sí? igual a dos también ¿sí? y además aquí abajo ya no me entra igual true porque se acuerdan que la función cure no es de bajo nivel es de alto nivel ¿sí? gráfico haría otro gráfico no me lo superpondría el histograma entonces pido un add igual true y con eso lo regalo ¿sí? piensa que si hacemos esto entonces ¿qué pasó? hay un error nos faltó algo ¿qué puede ser? a ver a ver este cerró el de arriba está bien claro me parece que faltó cerrar un paréntesis si no acá está este cerró el otro a ver curve de norm el w min igual a cero estándar igual a ah claro no los corrí perdón perdón no corrí w ah sí w estaba corrido está guardado ¿no? a ver lo corramos de nuevo por las dudas no a ver a ver que me dice la expresión debe ser una función ah no le puedo dar otro nombre si tiene que ser x tiene que ser x fíjense por eso había usado x yo también había pensado en x primero tiene que ser x me parece el nombre aquí a ver probemos de vuelta sobre escribiendo total ya lo simulado el modelo no pasa nada claro ahí lo hace bien fíjense tiene que ser sí o sí x ¿de acuerdo? cuidado entonces con eso tiene que ser el nombre x no le podemos cambiar ese nombre a lo que vamos a usar en curve ¿no cierto? acá adentro bien se ve que está reservado el nombre bueno y ahí lo hizo fíjense que entonces le agregó la densidad normal y estándar cosa que uno comparara hiciera como una especie de Kolmogorov-Smirnov visual ¿no? eh las diferencias entre estas barras y la densidad ¿no? fíjense que acá es muy grande esta diferencia ¿no? en las otras no tanto aunque en esta también ¿sí? el resto parece ajustarse bastante bien ¿no? acá hay dos intervalos en donde pareciera que no ¿sí? pero el resto bastante bien yo me daría bastante por conforme creo ¿no? ustedes que piensan si no es tan conforme podríamos pedir un gráfico mejor todavía que es el Kukuplot ¿se acuerdan? que si lo que queremos explorar es normalidad R de una función para eso específico que es KukuNorm ¿sí? y entre paréntesis de la variable que estamos evaluando supuense que estoy evaluando los residuos estandarizados vamos a R estándar de Fit1 ¿sí? de nuestro modelo lo corremos fíjense que es de alto nivel me sobreescribe el gráfico anterior y si quiero agregarle la línea esa recta que suele tener el KukuNorm es KukuLine ¿sí? que esta es de bajo nivel o sea que la puedo escribir directamente ¿sí? R estándar de Fit1 sin el AddTrue no hace falta es de bajo nivel de esa manera agrega la recta esa con la que tenemos que comparar fíjense que aquí las colas ¿no? sobre todo esta derecha se empieza a alejar como sistemáticamente ¿no? de la recta esta del KukuPlot ¿sí? acá en la izquierda también pero son pocos valores en cambio a la derecha son más ¿no? parece haber un alejamiento sistemático ¿no? acá también me llama un poco la atención de que hay demasiados puntos por debajo ¿sí? de la recta una racha de puntos por debajo y eso tampoco es muy bueno ¿sí? acá empiezo a dudar un poco de la normalidad de los residuos estandarizados ¿sí? con este KukuPlot o sea que a lo que vi anteriormente en el histograma ¿sí? que no me conforma mucho por esto que les decía de que el histograma es muy variable en función del número de intervalos que observamos ¿no? pero ahora sí con el KukuPlot sumo esto entonces ¿no? lo que he observado antes en el histograma sumo esto ¿no? que no me conforma demasiado ¿sí? pidamos algo más estricto ¿sí? hagamos análisis confirmatorio no exploratorio como estamos haciendo hasta ahora ¿sí? estos residuos estandarizados por ejemplo pidiendo un test ¿sí? de normalidad hagamos el test de conmovoro de Smirno para los residuos estandarizados ¿sí? para eso R tiene una función que es ks.test ¿sí? ks.test colmovoro Smirno test ¿sí? no tengo que decir de qué variable cuál es la variable cuáles son los datos estamos metiendo a prueba R estándar los residuos estandarizados ¿de qué modelo? de lo que quedó guardado en fit1 ¿sí? y luego si quiero probar que la distribución es normal ¿sí? porque el test de conmovoro en Smirno sirve para probar que un conjunto de datos se ajusta a cualquier distribución de probabilidad de modelos continuos que querramos nosotros ¿sí? si nosotros queremos probar la distribución normal en particular entonces tenemos que poner una coma aquí y para eso la función funciona entre comillas tiene varias opciones la opción paranormal es pnorm entonces ustedes piden ayuda de ks.test y van a ver si uno quiere probar la normalidad que la hipótesis nula es que la distribución de esta variable de estos datos es normal ¿sí? tiene que escribir entre comillas pnorm hay otra para yo que sé para distribuciones chi cuadrado gama o cualquier otra continua así que se nos ocurra si corremos entonces con esto lo que hace es correr un test una prueba de hipótesis un contraste de hipótesis donde la hipótesis nula es que los residuos estandarizados de este ajuste que hemos hecho antes ¿no? obtenidos de ese ajuste ¿sí? tienen distribución normal y la hipótesis alternativa es que esos residuos no tienen distribución one sample Kolmogorov-Smirnov test esto que es un test de Kolmogorov-Smirnov para una sola muestra pero también hay de dos muestras el test de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras sirve para comparar si dos las observaciones los conjuntos de datos de dos muestras diferentes provienen de una misma población sino para probar si tienen determinada distribución de probabilidades sino si vienen de una misma población es una modificación de Kolmogorov-Smirnov en cambio el one sample sirve para testear si sigue determinada distribución de probabilidades en este ejemplo normal porque usamos esta opción de la función KS3 fenómeno y acá nos dice que el conjunto de datos son los residuos estandarizados del ajuste guardado en Fit1 aquí está el valor observado de D del estético D 0,06662 este se acuerdan de la distancia máxima el valor absoluto entre el histograma y la densidad normal y aquí viene el p-value ya para saber si hay que rechazar o aceptar la hipótesis nula fíjense que es muy grande 0,7665 nos está indicando que para los valores usuales de significación que solemos trabajar de 1, 5, 10% esto es más grande que 10% entonces nos indica que hay que aceptar la hipótesis nula que aceptamos la hipótesis nula de la normalidad de estos residuos estandarizados ¿de acuerdo? y que bueno por el lado de Colmogorio de Smirno me quedaría tranquilo a pesar de lo que hemos visto en el Cucuplot podríamos usar un test mucho más estricto todavía diseñado específicamente para normalidad como es el test de Shapiro Wilk a ver hagámoslo en R Shapiro Wilk se convoca se invoca con la función Shapiro.test y adentro el conjunto de datos la variable con la que hemos trabajado Rstandard de Fit1 y acá no hace falta nada más ya por defecto sirve para probar solo normalidad Shapiro Wilk y lo corro fíjense los resultados ahí está ahí lo corrí Shapiro Wilk Normality Test queda claro que es de normalidad acá tenemos el valor observado el estadístico Shapiro Wilk este W igual a 0.9676.8 pero fíjense que el p-value es bastante bajo ¿no? ¿si? bueno si hubiéramos usado un alfa un nivel de significación de 1% de 0.01 esto indicaría aceptar la hipótesis de normalidad ¿no? ahora uno un poquito mayor con 5% ni hablar con 10% este está por debajo ¿no? entonces indicaría que hay que rechazar la normalidad ¿si? fíjense entonces que acá no tenemos un resultado contundente con Shapiro Wilk ¿no? hasta 1% ¿no? con un alfa de 1% aceptaría hipótesis nula de normalidad pero con alfas mayores a 1.4% ya ¿no? rechazarían la normalidad ¿si? en línea con lo que nos mostró este QQPlot y anteriormente un poquito el histograma ¿si? hay que fíjense no está tan clara la normalidad a pesar de que fue simulado ¿no? este modelo ¿si? tal vez tenga que ver un poquito con esa desviación estándar igual a 2 que usamos también para los residuos ¿si? para el error mejor dicho tal vez tiene que ver con que hay algunos datos atípicos ¿si? que haya datos que distorsionan un poco los coeficientes de la regresión ¿si? o que son muy altos o muy bajos en términos de las coordenadas de X y Y ¿si? y por eso se nos van un poco aquí estos valores y estos que están por aquí ¿no? ¿si? por exceso y por defecto ¿si? porque hay datos atípicos ¿cómo analizamos eso? ¿cómo hacemos un análisis de datos atípicos con R? ¿si? podemos entonces con R también pedir medidas de influencia ¿si? la medida de influencia más común más usual en estadística son los llamados leverage o efectos palanca ¿si? que son medidas que sirven para valorar la contribución o la influencia que una observación tiene sobre su valor esperado o sobre la predicción ¿si? de la Y ¿no? de la variable dependiente del modelo ¿si? a ver si después les puedo subir en el aula de actual algún material sobre esto ¿si? sobre análisis de datos atípicos ¿si? pero básicamente es eso ¿si? los leverages o palancas ¿si? de una regresión ¿si? se suelen simbolizar con la letra minúscula H ¿si? vienen de una matriz H ¿si? que viene del nombre HAT la matriz HAT se le dice H mayúscula la matriz ¿no? que son estas medidas de influencia ¿si? que repito miden la contribución ¿si? que tiene cada observación ¿si? para modificar para alterar el valor esperado o la predicción ¿si? de nuestra variable endógena ¿si? lo usual es pedir un gráfico de estas palancas de estas leverages ¿si? y eso se puede pedir con plot HAT HAT VALUES ¿si? HAT en esa H ¿si? HAT VALUES de FIT1 ¿si? los HAT VALUES calculan las palancas o leverages de cada observación ¿si? del modelo ¿si? si hacemos esto entonces tenemos un gráfico de estos efectos palanca o leverages ven acá estos HAT VALUES ¿si? de cada una de las observaciones ven de la 0 a la 100 lo ideal es que estos valores no sean muy altos ven que acá hay algunos como que parecen altos ¿no? ¿cuándo saber si realmente son altos? bueno se puede calcular lo que se llama así el valor medio ¿si? de esta palanca ¿no? que es la H barra digamos la media H barra y el límite superior ¿no? de una banda de confianza del 95% se cuesta H también se supone que tiene distribución normal ¿no? y entonces si fuera un normal estándar el límite superior debiera ser 1,96 por por el error estándar que para el caso de los HAT VALUES es la media del propio HAT VALUES ¿si? del propio Leverage ¿si? por lo tanto un valor muy usado ¿si? para ¿cómo se dice? para el límite superior este es 2 por la media de H ¿si? 2 por la media de H ¿si? y esa esa media ¿si? se puede demostrar a su vez que es igual la media de H ¿no? a P sobre N ¿si? P el número de parámetros de vuelo ¿si? en el número de observaciones ¿si? por lo tanto lo que vamos a hacer es agregar una blind ¿si? a 1,96 o 2 para redondear ¿si? por ¿si? esa media de H de los HAT VALUES que es el número de parámetros que aquí eran 2 ¿se acuerdan? beta 0 y beta 1 dividido el número de observaciones es cierto ¿si? y de esa manera estoy diciéndole a cada altura quiero esta línea ¿si? y como no quiero que tenga pendiente pongo coma 0 ¿si? para que sea paralela al eje de obsesas ¿si? de esa manera agrego ¿si? un límite superior de confianza para los Leverage ¿si? y los valores que estén por arriba ¿no? las observaciones que estén por arriba de esta línea ¿no? marcada con 2 por la H media ¿si? por el Leverage medio ¿si? eso es lo que hemos hecho acá ¿no? 2 por la media de H ¿si? que a su vez es P sobre N ¿si? en este ejemplo 2 sobre 100 nos da esta línea de confianza no los valores que estén por arriba quiere decir que tienen una palanca alta un Leverage muy alto más de lo esperado ¿si? no conviene que haya observaciones que superen estos Leverage ¿no? o sea acá fíjense tal vez no era que la distribución no era normal sino que hay datos atípicos ¿si? parece haber datos atípicos atípicamente altos ¿no? ¿cierto? sería con una palanca muy alta ¿si? ahora esto no necesariamente quiere decir ¿si? que al tener un Leverage alto por ejemplo cuando tenemos datos de corte transversal como se supone que eran estos ¿no? haya que eliminar esos valores atípicos ¿si? porque que sean atípicos no quiere decir que distorsionen necesariamente ¿si? nuestros coeficientes estimados ¿si? pueden ser atípicos porque son atípicos en el sentido de que tienen valores muy altos de X o de Y ¿si? en realidad con el Leverage estamos viendo qué tan altos son en relación a las coordenadas de X y Y ¿si? están muy alejados de la nube de puntos del resto de los valores observados en el plot entre X y Y ¿se acuerdan? cuando pedimos nosotros plot X y Y ¿si? lo que hace en realidad el 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 Leverage ¿si? es ver si hay si estos puntos se alejan mucho de esta nube ¿si? por ejemplo este podría ser un candidato ¿si? está medio como lejos del resto de la nube ¿si? y acá a simple vista yo no veo otros pero aparentemente sí los hay ¿si? recién lo vimos en el gráfico anterior ¿si? vuelvo para atrás ¿si? hay varios valores que aparentemente se alejan capaz que se que mostré recién yo era este pero hay varios valores aquí en este gráfico que me dicen que se están alejando mucho de la nube de puntos ¿si? ahora se alejan de manera tal que hacen que si yo quitara esos valores ¿si? la recta de regresión cambiaría ¿si? por ejemplo cambiaría la pendiente ¿no? o la ordenada movería la pendiente eso no me lo dice el Leveras eso me lo dice otras medidas por ejemplo en el análisis de datos atípicos es muy usual recurrir a las llamadas distancias de Cook ¿si? digamos arriba ¿de acuerdo? entonces vamos a llamar voy a aclarar acá era el gráfico ¿si? de los efectos palanca por el gráfico del Leverage en cambio ahora lo que vamos a obtener es el gráfico de las distancias las distancias de Cook si miden la diferencia entre el vector de estimaciones incluyendo y excluyendo a cada una de las observaciones ¿si? que estamos evaluando excluyendo esas observaciones ¿si? lo vamos a hacer para todas las observaciones ¿no es cierto? miden entonces la distancia que tendría nuestro vector de coeficientes estimados con y sin esa observación en el análisis de regresión ¿si? eso a R se le pide con plot Cook Cooks.distance de Fit1 ¿si? directamente sirve para calcular entonces el gráfico de las distancias de Cook que solamente se pide cuando uno hace un análisis de datos atípicos cuando ha encontrado que hay Leverage altos ¿no? por arriba de este límite superior de confianza ¿no? si uno encuentra esto entonces procede a ver las distancias de Cook si uno no encontró palancas altas no hace falta ver las distancias de Cook pero si hemos encontrado como fue en otro caso entonces si procedemos a ver las distancias de Cook ¿si? y acá ¿cómo se analiza este gráfico? tampoco debe haber distancias de Cook demasiado altas pero no hay a diferencia de lo que vimos antes una banda superior de confianza si no existe eso para las distancias de Cook lo que hay que ver es más o menos por dónde están todos los valores ¿si? dice que la mayoría de los valores están a esta altura ¿si? y ver si hay valores que están por arriba de ellos y acá tenemos algunos como que parecen alejarse del resto ¿si? acá está la nube de puntos en general ¿no? en cambio esto que están por acá yo diría que están medio alejados ya demasiado ¿si? pero no hay repito una banda de confianza a partir de la cual uno puede decir que se alejan mucho ¿si? eh lo que más conviene hacer en este caso ¿si? es recurrir a una mejor medida todavía ¿si? cuando uno ve que hay distancias de Cook que parecen ser altas ¿si? que son los residuos llamados estudentizados ¿si? los estudentizados son los que tienen en cuenta el efecto palanca de cada observación ¿si? los estandarizados eran simplemente los residuos llevados a una escala de la normal estándar ¿si? le restamos le restamos la media de los residuos y dividíamos su desviación estandarizados en cambio los estudentizados corrigen los estandarizados ¿si? de manera tal de tener en cuenta este efecto palanca esta H ¿si? o Léveras de la que les estuve hablando antes ¿no? y entonces este es más útil ver los gráficos de los residuos estudentizados ¿si? ¿a qué gráficos nos refiero? a los que debemos calcular al principio de análisis el diagnóstico del modelo ¿no? por ejemplo el gráfico los residuos versus los valores ajustados pero en version estudentizada ¿si? me refiero plot ¿si? y se pide fitted values como habíamos visto hasta ahora ¿no? de fit 1 y los residuos estudentizados con lo que tiene en cuenta la palanca se piden con la función rstudent ¿si? de fit 1 ¿si? de vuelta los voy a limitar porque estos también son normales ¿no? y lim igual c entre paréntesis menos 3 coma 3 lo corramos y le agreguemos la sublime a ver donde tenía ya la sublime antes con ceros y ceros acá acá lo tenía ya así como ¿si? pongo las bandas de confianza que deberían tener con un 95% de confianza aproximadamente fíjense que la versión estudentizada ¿si? que tiene en cuenta los efectos palanca me sigue dando valores todos dentro de las bandas de confianza sigue habiendo que algunos que parecen tocarlas de abajo pero no llegan a romper la barrera ¿si? si quiero el cucuplot de los residuos estudentizados perdón que fue un gráfico que me hizo dudar a mí pongo cucunorm ¿si? de los rstudent de fit1 ¿si? le vamos a agregar debajo la cuculine de los rstudent de fit1 ¿si? corramos ambas líneas bueno fíjense que siguen alejándose un poco ¿no? a pesar de que están estudentizados ¿si? de que han sido teniendo en cuenta las palancas ¿no? aquí bueno podríamos volver a pedir entonces los lever a las distancias de cuc y ver qué pasa ¿si? con los estudentizados ¿si? si ya se nos han ido los efectos palancos ¿si? pero bueno ya aquí ya empezaría a dudar de que hay valores atípicos ¿no es cierto? ya medio confirmado ¿no es cierto? ya estando estudentizado sigue apareciendo esto tenemos valores demasiado altos y eso tiene que ver un poco tal vez con que la varianza que usamos para el mu ¿no es cierto? es un poco elevada ¿no es cierto? igual a 2 bueno con esto entonces llegamos hasta acá en este video ¿si? nos vemos en una próxima clase hasta pronto ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?